bienvenido a tu canal méxico en la piel en este episodio te enseñaré el bailinario san juan cosalá en donde podrás ver una zona vip y también la zona normal en donde puedes ir con un boleto de entrada mira y aquí estamos en la zona vip puedes checar obviamente se ve un poquito más exclusivo más solitario porque van entrando las personas de poco a poco aquí se dan recorridos dependiendo el día va a ser las tinas que haya pero puede haber de chocolate café manzanilla flores avena hay de muchos muchos tipos de tratamiento y cada uno es para alguna la primera vinagre hola mira esta es otra de las tinas que hay esta es de precisamente flores precisamente esto es algo de lo bonito del recorrido vip porque por ejemplo en este momento estoy en una tina de café pero también voy a pasar por la de avena que es precisamente está la verdad fue mi favorita la de avena y también pasamos por la de barro en esta parte vas pasando por un agua fría porque ya se terminó todo el recorrido recuerda que alrededor son de 5 a 7 diferentes tinas y tratamientos también pasas por dos saunas uno con vapor de ozono que la verdad es muy reconfortante y también un vapor natural en donde tú vas llevando a cabo el recorrido completo y con eso finalizamos el vídeo espero que te guste mucho recuerda también suscribirte a nuestro canal para que seas de esta misma familia y poner la campanita de notificaciones para que cuando tengamos un vídeo nuevo pueda llegarte hasta tu dispositivo muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo y Gracias por ver el video.